¡Suscríbete al canal! 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 que viene en la cámara ese viene siendo como un Superboy es como una capsulita porque Superman acostumbra a meterse a una cabina telefónica para cambiarse ese está en una cámara porque es una serie americana que creo que no se vio aquí en México y esa salió en Estados Unidos y se llama Justice League La Liga de la Justicia pero ya son Robin, La Mujer Maravilla pero ya son más jóvenes porque ahí tenemos a Superboy también ese viene una parodia una parodia de Superman esa es de unas revistas cómicas y se puso esa esa tuenda de Superman también tengo este que es muy curioso este es un Superman pero es de un ruso Superman ruso exacto y de hecho pues ahí la bandera de Rusia es esa eso también es muy raro también muy raro cosas raras de Superman exacto aquí vienen medios bustos también aquí tengo este de cerámica este los demás son de plástico este es de si esa es cerámica oye estamos escuchando la música de Superman exacto todo el tiempo al superhéroe o sea ya cuantos años tienes aquí con esta colección pues te digo desde el 2002 empecé 2002 si empecé a coleccionar estas figuras ya lo más fuerte fue como en el 2006 2007 que pues ya como te digo ya tenía un poquito más de solvencia y fui comprando mis piezas y hasta te duermes con exacto si así está mi recámara de hecho o sea aquí es donde tú duermes exacto esta es mi recámara muy bien si hasta un cuadro también de los Estados Unidos oye te sabes la historia de Superman pues mira fíjate yo lo tengo entendido si ah mira antes de que te digas quiero mostrarte esta tarjeta que es bien importante para mí una de mis preferidas ¿por? porque este es del año de 1978 después que hicieron la primera película de Superman con Christopher Lee si esa es una muy buscada también por los coleccionistas y pues bendito mío yo te doy la la fortuna de tener esa tarjeta que que tiene de histórico lo que pasa es que como te digo unos son los años y otros fueron fueron como los primeros artículos los afiches que sacaron de las películas ah ok no es es como hoy que ya sacan portavasos portavasos para las palomitas y todo eso pero antes no no sacaban tanto exacto entonces ahora sí cuál es la historia de Superman bueno mire yo lo tengo así entendido fue en el creo que fue en el 56 cuando hizo la primera aparición de hecho aquí tengo una réplica de la primera revista que sacaron del cómic ah él apareció primero en cómics sí antes de la película ajá fue esa es una como te digo una revista sí una reproducción en mini porque pues el que la tiene no imagínate te vale es que es una revista esta exacto a ver podríamos ojearla para que la gente vea que es un pequeño cómic sí como te digo ahí empezó Superman en un cómic exacto en qué año creo que fue en el 56 cuando hicieron la primera la primera publicación de él y pues ah ya de ahí en parte ya hicieron películas ah como te digo cómics cómics y pues es lo que tengo más o menos la idea de eso oye y por qué Superman y no otro superhéroe mira te lo voy a explicar bien rapidito rapidito este hace yo soy yo soy de originario de Linares de Nuevo León Linares ajá entonces ahí había un cine creo que se llamaba el cine Benítez en esos tiempos yo tenía como 12 13 años y había un matiné sí entonces como era permanencia voluntaria yo fui a ese cine y afortunadamente estaba esa película creo que era la 1 la 2 no recuerdo te digo de Cristo y yo me quedé ahí yo la vi varias veces cuatro veces cuatro veces entonces fue ahí como se me quedó esas imágenes de él ¿me entiendes? y pues fue lo que más me pegó desde ese tiempo la edad no me acuerdo el año verdad pero yo tenía como te digo 12 o 13 años y apoya ahí yo solo al cine entonces de ahí se te quedó exacto la afición o como le llamas tú pues pues sí la admiración la admiración por Superman ¿qué es lo que más admiras de Superman? mira es hoy en día ya han hecho como 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 miras aquí hay diferentes ropa diferentes estilos que le hacen es porque los escritores como los escritores como los como los dibujantes ya han hecho muchas formas y muchos estilos a Superman muchas historias sí a mí a mí lo que me fue lo más sencillo fue que este no era tan este ¿cómo te puedo explicar? más no fue tan exuberante así como las películas de Avenger así o sea yo lo vi como más real ah ok más realista entonces pero pero es de acero él es de acero exacto ¿cómo logra volar una persona de acero? pues es muy pesado ¿no? pues ya lo ves es un superhéroe bueno pues entonces por eso son superhéroes y cada uno tiene sus diferentes estilos y sus diferentes poderes y hacen cosas ¿cuál es su su arma principal? mira para combatir el mal trae traigo hay uno de mis figuras que es yo creo que la segunda y la tercera si si los ojos le salen rojos son los rayos de rayos láser exacto hace eso y sopla hielo si ah sopla hielo también y vuela exacto si vuela oye aquí está un Simpson si Homero Simpson Homero Simpson disfrazado de Superman o sea todo el mundo quiere emularlo y bueno es un héroe estadounidense ¿tú admiras a los estadounidenses? ah no tanto no tanto sino que sino que por por el por el simple hecho de ser este un héroe americano o se puede decir pues un héroe americano exacto sale mucho por eso tengo varias varias banderas como que aquí en la esquina que es pues si hay algo cortosa porque es bordada y si te fijas los colores no son es una bandera norteamericana ajá que que tiene de especial pues las estrellas son bordadas ah las estrellas se si se pueden palpar aquí las estrellas está hecha de manta se siente se siente los bordes si 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 y pues la águila que es la águila la real pero si esta es mi gran colección gran colección mira aquí está una figura pero de tela o sea esto con mis peluches si un super pato no 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 es que entre más le buscas aquí más le encuentras por ejemplo este es un rompecabezas si es un rompecabezas de mil piezas y pues apenas tengo como una semana con ella si y pues ahí despacio he ido armando las piezas porque si si son bastantinas ya te le moví ahí pero pero si hay que quebrarse un poquito la cabeza con esto ok mira las cachuchas también super rieles pero yo quería ver la parte de esta de abajo mira esta hoy tienes contacto con otros coleccionistas ya no ya no antes si la tenías si yo hace tiempo antes de lo que llegara la pandemia yo existía mucho a las convenciones en Cintermes hacen reuniones exacto ahí hace como creo que son dos veces por año y pues yo tenía esa esa colaboración con las demás gente y ahí nos mirábamos y pues y hacían sus grupos como las personas que coleccionan balmas coleccionan super mal entonces había un tipo de grupos si y este nunca hubo de intercambio de piezas ni nada de eso pero si si siempre lo que sí se exponían eran las piezas más nuevas ah ok entonces fue ese es así el medio del asunto o sea ya no tienes relación con con nadie que que ni tampoco ni por internet ya ves que pues ya es más fácil es más fácil pero hoy en día no es más sabroso ir a las convenciones porque conoces más gente nueva interactúas con gente con dibujantes escritores y es es bueno eso está está chido cuál es tu tu plan seguir pues yo seguir creciendo exacto sí porque este es un es un un hobby es un hobby que no no le miro el fin y no te puedo decir no le miro el fin no te puedo decir sabes que voy a conseguir esta pieza y ya termino no porque como te digo salen y salen y salen y pero lo mío es comprar piezas que que realmente me gusten que me llegan y que me si me siente yo gusto la compro no me puedo ir comprando esto y esto y esto porque pues no ya no ya no me ya no sería como ya no sería coleccionismo siento yo sí entonces este más que nada yo lo que tengo es porque a mí me gusta la pieza sí y es que yo supongo que le has invertido una buena cantidad cuánto calculas tú que has invertido aquí en esto digo que no se escuche tu esposa exacto no mira es que sí está muy difícil mira por ejemplo esta figura que también es una de mis preferidas sí esta figura me gusta mucho es un superman que se llama del escritor Alice Rose sí esos están como un 2,500 pesos 2,500 pesos esa cosa sí esa figura esa figura y el detalle de estas figuras es que se han ido se están disparando cada vez más pasa el tiempo vale más exacto como esta de aquí es muy cotizada también el changuito el super changuito ajá este es un superman cyborg si vieras si vieras que tiene abierto allí tiene todos los articulaciones y es que es que ahí les destaparon el corazón exacto hermano entonces así hicieron una prueba con este superman y hicieron este mono para acompañarlo y es una pieza que está muy buscada también y te digo también toda la oportunidad de tener esta me la trajo un cuate de la ciudad de México este y pues también andaba atrás de ella y por final la tuve nunca había visto el changuito el super changuito ajá la verdad y este globo aquí está un libro mira que este es un libro oye es que déjame te lo muestro que bárbaro si si es una curiosidad también las sorpresas no se acaban aquí es un mundo de sorpresas aquí este recámara recámara de sorpresas esto es un libro que es en 3D abre las páginas y van abriendo todas las imágenes mira esto está increíble si aquí tienes la metrópolis aquí está batman aquí está batman si de hecho es la liga de la justicia en este árbol la mujer maravilla esta hermosa la mujer maravilla si como no aquí están aquí están las linterna verde linterna verde wow como le llaman a estos libros así es libros 3D libros en 3D si oye este está aquí es una pelea icónica este es un pleito total exacto es un mundo que padre que padre está todo esto es increíble así es oye hay uno que funcione se mueva no de hecho le retiré las pilas porque con el tiempo se hace se oxida entonces pues no pero ya hay pelotitas acá hay este es un avión es un avión esta es la nave de superman usa nave pues y vuela si lo que pasa es que muchas veces lo aplicaron para los amigos cuando el explotó el mundo de kripton el llevó en una nave si mira para jugar el basquetbol también para que la raza juegue basquetbol oye el que no veo es a Clark Kent soy yo ¿no? soy yo aquí lo tienes aquí está mirenlo ahí está es que es Clark Kent o sea es como para para hacerse convertirse en civil si ahí está Clark Kent ahí lo tengo si es cierto es un reportero es que mucha gente me dice tú no eres reportero es que yo quiero ser reportero hasta traes los lentes de Clark Kent si son aquí tengo también a Lex Luthor enemigo también de Superman oye no te vaya a caer un este por aquí la kriptonita y entonces no por eso la tengo separada ¿cuál es la que esa es la kriptonita? exacto esa es oye nunca la había visto la kriptonita ahí está es esa verde así es siempre la tengo a lo más alto que pueda para que no me no te vaya a caer exacto si existe la kriptonita en serio o eso es parte es ficticio es ficticio bueno pero 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 si te puede destruir toda la colección o sea ¿qué pasaría con la kriptonita aquí? pues debilita debilita a Superman que en el mundo se llama Clark Kent Clark Kent o sea así en civil y Kalel es el nombre originario de Kalel o sea Superman se llama Kalel exacto o se llamaba se llama ahí está su papá se llama Yorel él es o sea el Superman se supone que viene de kripton ajá él es extraterrestre exacto esos son sus padres él es su padre sí él es su padre a la izquierda y luego aquí se vino al planeta tierra exacto quien lo invitó nadie lo invitó se vino solo sus papás lo expulsaron para la tierra para que se viniera para acá sí porque pues el mundo de kripton ya estaba explotando y pues gente la gente ya debe saber que lo que pasa en las películas explota el mundo y lo mandan en una nave para la tierra no hay que explicar las películas que las vean exacto cual recomiendas tú cual película recomiendas mira como te digo yo soy de las de Christopher esas a mi me encantan son las buenas esas son las más real más pegadas a la vida tanto como historias como gráfica todo eso es es lo más real y hace poco hicieron una película de Batman contra Superman sí quien ganó pues fue ah bueno no 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 hay que decirlo porque porque es parte de la trama de la película no hay que contar las películas vamos a dejar que la gente las vea y que siga y que siga admirando Superman aquí está un super perro también se llama 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 aquí está uno volando aquí está un cojíncito si hay infinidad de piezas no bastantes si me ha logrado un gran tiempo de llevar de colección y bendito mi Dios ya este ojalá esto quede si no ya no sigo la 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 colección ojalá pues alguien que aprecie esto pues por ejemplo mi hija que creo yo que tenga esa posibilidad de seguir con esta colección Supergirl hay una Supergirl no la tengo no la tienes no la tienes es tu hija no la tengo si vea pero este me refiere más más a Superman porque si hay de Superman hay mucho más exacto que has visto tú de Superman que te gustaría tener aquí en esta super colección pues que hayas visto tú en otras colecciones digo hay un hay un traje completo que me gustaría tener de hecho para esto necesitaría tener un magnifique o algo así para aportárselo ah tú no te vistes de Superman no no pero si me gustaría tener ese traje de Superman en un maniquín como ese mira exacto ese que viene siendo no es una cortina algo así pero tiene el buster del hombre de acero así es le falta la cara ahí y bueno pues este ojalá les guste mi colección y invitar a toda la gente que tenga esa pasión o esa esa que tú puedes coleccionar no Superman también puede ser muñecas sobre todo las mujeres o hay muchachos que también coleccionen este otro tipo de cosas como no sé Carlos Hallweins Tazos no sé lo que sea es bueno es bueno es bueno coleccionar cosas si la verdad si te apasiona si te apasionas no no pasa nada o sea mientras que no no lo veas tanto muy obsesionado sino que pues un hobby estaría bien si porque igual hay gente que quisiera volar por ejemplo y se ponen a brincar el techo y ahí es donde pierdes se las pones en la cabecita a los niños que brincan y saben un guamazo bien sabroso hay que saber interpretar lo que es la 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 exacto entonces este pues mucho cuidado en eso oye tienes alguna página para que la gente vea tu colección no la tengo por por seguridad por seguridad este pero pues se puso en tu canal las personas que le interesa pues pueden ver y de hecho no me puedes hacer esas porque pues obviamente es parte de mi es parte de ti entonces este pero pues si alguien este tiene esa que todo pues pues que pues coleccione que coleccione que se meta a los grupos porque hay grupos de coleccionistas verdad si hay páginas de coleccionistas hay páginas de coleccionistas y pues también pueden mostrar sus imágenes sus fotografías sus figuras cosas de esas y pues todo padre si oye hasta tienes una televisión aquí esta es una televisión no verdad si no es normal ah ya tengo la dvd allá también luis donde abajo esa ah esta esta es una dvd oye que padre y los carritos mira que bárbaro no hombre que bárbaro yo no puedo pasar todo el día o sea un niño aquí se volvería loco la verdad si por eso siempre lo tengo laqueado el cuarto porque cerrado si no no lo puedes evitar los niños ven ven entran aquí y quieren una pieza y pues obviamente no son para jugar me entiendes no son para admirarlas exacto y pues si si he tenido ese detallito que me quieren agarrar un carrito un peluche no se y pues no no se puede no se puede la verdad no se puede de colección esto no estos son más de 100 pies no lo que había dicho es más esa cortina aparentemente que tú dices no no es no también es parte de la decoración aquí de todo lo que tienes bueno pues que más podemos decirle a la gente mira no pues un saludo para todos ustedes de aquí desde Valles de Lincoln para todos y pues a la gente que realmente quiera repito lo mismo de que quiera hacer coleccionismo adelante y pues lo que les guste y no dejen de de estar en esta en esa idea de que vean una cosa y la consigan y y la obtengan pues es una forma de digamos de entretenerse sana ¿verdad? es algo muy sano super sano digo para que realmente no me a mi cada vez que compro una figura y es una cosa que yo he sentido desde un principio que consigo una pieza y me da salar esa misma alegría que compré aquella primera pieza es la misma alegría que siento hoy en día cuando me consigo una pieza o sea es una sensación especial tener una colección exacto y luego conseguir otra pieza como que te hace más ya hace feliz el día te da felicidad y pues así he estado todo este tiempo si bueno amigos pues aquí estuvimos en este lugar con mi amigo Richard que es un super coleccionista y nos ha explicado todo todo absolutamente nos ha mostrado nos ha dejado entrar aquí a esta cápsula ¿cómo le podemos llamar a esta cápsula? esta se llama La Soledad La Soledad La Soledad ¿por qué La Soledad? porque así es una donde está no recuerdo realmente el nombre se llama La Fortaleza de la Soledad ¿ya me acordé? así se llama La Fortaleza de la Soledad donde está Superman en allá en el norte en el polo norte allá por allá ahí tiene su fortaleza donde él tiene sus cristales y eso y todo para verlo es que tú en La Soledad es donde agarras fuerza digamos exacto entonces este es mi cuarto es mi fortaleza de La Soledad aquí es donde vienes y dices sí aquí es donde me siento a gusto aquí es donde me siento a gusto exacto exacto muy bien y tu familia ¿qué te dice? mira aprecian esto aprecian esto exacto entonces todos todos mis conocidos mis familiares ven algo de Superman y me gusta porque se acuerdan de mí ah ok te llaman oye vi un exacto exacto y pues todos les encanta esto y pues tus compañeros de trabajo sí mis compañeros de trabajo hacen siempre me hacen las mismas preguntas cuánto cuánto le has invertido cuánto le has invertido cuánto te costó esto en cuánto lo venderías exacto o regálame esto o no me puedo ver una cachochita así porque oye regálame oye no ah traes una cachucha de Superman sí exacto entonces imagínate los sacrificios que haces ¿me entiendes? que haces para disfrutar y luego sobre todo algo que te gusta pues te duele cuando te lo quitan sí al contrario lo que quisieras es de que traer más y traer más cosas pero sí este es el único detallito que me salen bueno pues un saludo para todos es increíble nunca habíamos hecho un reportaje de este tipo en este canal que es lo que me invitaste gracias por tener la confianza lo hice porque te sigo te sigo en tu canal este y pues quizás quizás para que la gente vea esta variante que hay en el coleccionismo o sea como les digo puede ser esta cosa u otra cosa de otros artículos no simplemente tienen que ser un super R este como damas de casa que coleccionan vajillas y cosas de esas pero cada quien coleccionan cada cosa exacto exacto entonces este pues aquí este bienvenidos y muchas gracias por ver el video les deseamos un excelente día y pues ¿cuál es la frase de Superman? puede ser hay una que me encanta que dice no lo dice Superman lo dice su papá si que el padre hace el hijo y el hijo hace el padre me encantan esas palabras con esa nos vamos exacto pues aquí estamos gracias hasta la próxima y el poño de Superman o cuál es el así le hace el poño de Superman eso hasta luego no lo dice hasta luego superman no lo dice que la la superman Gracias.